Luego de que la Ciudad de México vivió los peores tres días de contaminación del aire en 14 años, la directora del Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable, Elena Iturribarría Rojas, dijo que Oaxaca está preparada con un plan de contingencia, coordinado entre las instancias correspondientes para hacerle frente a una pésima calidad de aire. Recordó que en la ciudad de Oaxaca los principales emisores de contaminantes son los vehículos y la leña que todavía ocupa un gran porcentaje de ciudadanas, así como la quema de basura. Si tenemos un programa de contingencias, que digamos que es todas las actividades de coordinación que se tienen que realizar en caso de que se eleven por encima de la norma de salud este tipo de contaminantes y es un poco lo que hicieron en la Ciudad de México, o sea, parar industria hasta 40%, dar el anuncio para que no se hagan actividades al aire libre, los niños no salgan a hacer clases de educación física, por ejemplo. Toda esa parte ya la tenemos coordinada, tenemos un grupo de trabajo con la Secretaría de Salud, Protección Civil, el IEPO, municipio de Oaxaca, Juárez, Tránsito, para en caso de que tengamos un tipo de contingencia estamos preparados para lanzar este tipo de restricciones. Mencionó que la contaminación del aire se eleva durante la primavera y el verano y si se llegara a rebasar la calidad que establece la norma de salud, se lanzarán restricciones como el no realizar actividades al aire libre y aplicar las actividades planeadas entre los servicios de salud y el Instituto Estatal de Educación Pública, entre otras dependencias. Sin embargo, Elena Iturribarría Rojas exhortó a la ciudadanía a cuidar nuestro aire para no llegar a vivir lo que personas se enfrentan en otras ciudades y países. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión Liliana Velasco.